Sí, quiero informarles que el año pasado se dejaron un aproximado de 200 millones de pesos para el mantenimiento de la maquinaria agrícola del municipio, con lo cual cuenta con 5 tractores. Hoy de verdad que siento un poco de esa ilusión porque veo que se hace un evento en el cual no está la maquinaria completa. Los motivos no los entiendo, creo que no alcanzaron a salir del taller. Pero sí decirle a la comunidad que es el compromiso, el compromiso de José Martínez como campesino, como agricultor y por ese voto de confianza que me dieron para llegar al consejo, estamos haciendo nuestro control político. Hoy pudimos evidenciar que un tracto de los que tienen acá, que salió del taller, se está goteando aceite hidráulico por el toma de fuerza. Estamos atentos para pasar ese mensaje al contratista y a la administración municipal para que reparen, porque fueron 200 millones de pesos que se dejaron y entonces nosotros como concejales, nuestra misión es que esos recursos sean bien invertidos. Invitar, vamos a hacer como consejo también, un control político solicitando el contrato para este mantenimiento. ¿Qué repuestos se le metieron? ¿Qué técnico vino a hacer el metramiento de estos aparatos? Porque de verdad que es nuestro compromiso de que si se va a poner al servicio de estas comunidades, sea en óptimas condiciones, que en últimas para eso fue que dejamos los recursos. Invitar a la comunidad. De tiempos atrás se ha venido haciendo un mal uso de esta maquinaria porque se utiliza únicamente para prestarle a los grandes productores. El pequeño productor que siembra una, dos, tres hectáreas nunca había tenido la posibilidad. Pero eso es culpa de la comunidad también porque no se organiza. Hoy quiero invitar a la comunidad huestudrecha, a los productores que nos organicemos. En cabeza mía vamos a montar una veeduría para no permitir que esto siga sucediendo y para el objeto para el cual fue que adquirí esta máquina de enredarse preste. Hoy de verdad que es un compromiso, estamos felices, esperamos, esperamos. El evento fue muy apresurado porque se debió esperar de que estuvieran los cinco tractores listos para haberse los presentado a la comunidad. No sucedió, vamos a esperar que estén los cinco tractores, vamos a conformar las veedurías y vamos a hacer el seguimiento. Claridad, ¿no? Pues ya hicieron un evento para entregar maquinaria, maquinaria que no está toda. No está toda, en este momento ustedes mismos pueden evidenciar. Hay solamente dos tractores, el Banco de Maquinaria del municipio de Agua Azul, el Banco de Maquinaria Agrícola, cuesta de cinco tractores. Creo y tengo entendido de que dos tractores, se divenció esta mañana, que todavía están en el taller, están en su mantenimiento. Fue apresurado, por eso no comparto que se haya hecho ese evento hoy y se hubiera podido aplazar porque en últimas esta maquinaria, el campesino la van a necesitar en entradas de agua, o sea, por allá en abril o mayo. Concejal, ¿esta Banco de Maquinaria fue adquirido en cuál administración? Este Banco de Maquinaria en diferentes administraciones, creo que el doctor Fernando Camacho adquirió una, la administración anterior del doctor Fernando Camacho adquirió otra maquinaria, otra que ya se remató, pero de verdad que fueron bastantes recursos, como concejales que dejamos, fueron 200 millones de pesos que se dejó para el mantenimiento de estas máquinas. Lo que queremos es que salga en óptimas condiciones para que preste un buen servicio a nuestros productores del municipio de Agua Azul. La administración alcaldesa concretamente dice que tiene cerca de 80, 85 solicitudes ya para el trabajo de estos tractores y que van a dividir el municipio en cinco zonas para que sea como más equitativo la distribución de la maquinaria. ¿Ustedes han tenido acceso a las listas? ¿Saben perfectamente quiénes son los productores beneficiarios con estas máquinas? No, señor, nosotros no hemos tenido acceso y lo que yo digo, en este momento puede haber unas listas, pero en sí, hasta que no entren las aguas, porque en este momento el terreno está muy duro, y si usted pasa una rasta por un terreno no va a hacer nada, o sea, el productor en este momento no va a preparar, entradas de agua se necesita. Por eso vamos a invitar a hacer la veuría. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle seguimiento a quien se le presta. El CISBEN de las personas, que sea de un productor de una a cinco a diez hectáreas máximo, que es el que necesita, porque es el que sube, porque nadie le va a hacer preparación a una tierra. Un dueño de un tractor no va a desplazar su máquina una a dos horas para ir a preparar por unitaria. El municipio, porque es con el objeto social que se compró esta maquinaria, en los municipios CISBEN la obligación de hacerlo, de prepararle al pequeño, al de uno, al de dos, al de tres, al de cuatro, al de cinco hectáreas.